Mi nombre es Augusto Esquilacci, soy director para Real Effects. Real Effects es una compañía en Estados Unidos. Ya hace 17 años que trabajo con esta compañía y nos dedicamos a hacer películas de animación. Vine al festival de Pixelato tres años atrás por el libro de la vida y ahora estoy de vuelta con este trabajo de Best Fiends, unos cortos que dirigí, pero súper encantado de estar acá, me encanta la gente y me encanta todo el cariño que hay. Parte también de lo que estoy haciendo es mirando pitches en el área de matchmaking. Hasta ahora he visto una buena cantidad de personas y la verdad que la calidad me ha impresionado. Esta es la primera vez que lo hice, el año pasado no lo había hecho y re contento porque la verdad que hay muy buen trabajo, muy buenas ideas. Es como, viste, cada vez que ves una, como querés hacerla, viste, uy, está bueno, vamos a hacer esto, pero la verdad que estoy muy impresionado con la cantidad y la calidad de trabajo que ha venido de toda la gente que he mirado. Vine hace tres años y era mucho más chico y la verdad que ahora estoy súper impresionado en lo grande que es, o sea, definitivamente la cantidad de invitados la última vez era, no me acuerdo, creo que la mitad de lo que es, menos de la mitad porque creo que ahora son 120. Así que estoy súper impresionado con la cantidad de gente que atiende al festival y con la cantidad de invitados y la calidad de invitados ha crecido mucho. Así que la verdad que, y me alegra mucho porque es una cosa, es un festival que me encanta, me encanta la gente, como lo había dicho antes, y ver que está creciendo tanto es como ver tu hijo crecer, o sea, le querés ir dando ese amor, ¿no? Porque la verdad que espero que de acá sea mucho más todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!